La mujer perdió la vida en un accidente esta madrugada, según la policía de Houston, ocurrió a las 2 con 10 minutos de la mañana en el 1817 de South Post Oak, la mujer de 29 años de edad manejaba hacia el sur sobre esa avenida, cuando perdió el control, chocó contra un árbol, ella fue llevada al hospital, pero minutos más tarde perdió la vida.